El próximo jueves vamos a tener la presencia de una actividad que desarrolla el Conservatorio Superior de Música Juliana Aguirre y que durante todo el mes de octubre concreta acciones en distintos lugares de la ciudad, en barrios, en vecinales, en plazas, en espacios específicos que tienen que ver con lo artístico, el teatro municipal, el teatrino, Leonardo Fabio. Este año, por primera vez, uno de los puntos de encuentro del Punto Juliana va a ser el campus de la universidad con la presencia de distintos ensambles, de cuartetos de cuerda, de cuartetos de vientos, del ensamble de música popular y la intención es que el jueves, entre las 11 y las 13 horas, se desarrollen distintas presentaciones, estas agrupaciones conformadas por músicos y por docentes y por estudiantes del conservatorio en diferentes ámbitos del campus. Uno de esos ámbitos va a ser la biblioteca, vamos a tener también presencia de músicos en el comedor, en la plaza de la militancia, son algunos de los puntos donde se van a efectivizar la presencia del Punto Juliana en la universidad. Esta articulación con el Conservatorio de Juliana Aguirre es permanente desde el departamento. Sí, una de las líneas de acción que tiene la Secretaría de Extensión parte de vincularse justamente con distintas organizaciones de distintos ámbitos, desde nuestra área específicamente, en lo artístico, ha sido interesante el curso que hemos desarrollado durante todo el año con el conservatorio. Este es un, como vos decís, es un encuentro más que desarrollamos en esta red de acciones que nos vinculan al conservatorio y a la universidad, pero también las distintas ediciones del ciclo de música Puentes de Arte y Encuentro, que va a tener su última edición el último fin de semana de noviembre. Ha sido un hecho interesante que hemos podido sostener y que nos ha articulado en una acción concreta y que ya estamos diseñando el segundo año del ciclo de música Puentes de Arte y Encuentro para el 2017.